Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Fue resultar o falsas, te dictas sus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban La que sirvió rogarte para que te quedaras Pero fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, ya pasó lo que quieres Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tu amiga más suplice valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar por tu amor como este No fácil se olvidar Y nadie se abraza de todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar, ya pasó lo que quieres Es que vas a buscarme y vas a llorar Porque tu amiga más suplice valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a extrañar, ya pasó lo que quieres Y vas a llorar por tu amor como este No fácil se olvidar Y nadie se abraza de todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero ya que es lo que vamos a hacer Te vas a extrañar Ya pasó lo que quieras Y vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Oye Te vas a extrañar Ya pasó lo que quieras Y vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Yo sé que nadie te hará lo que yo te hacía Porque en esas trocitas del amor Yo tengo una maestría Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Oye